Bienvenidos una vez más a The Valerie Show y con ustedes tengo un invitado especial, él es Andrés Mendivil, conocido en el mundo artístico como PR en la casa. PR, bienvenido a The Valerie Show. Hola, ¿cómo estás? Pendiente y muy agradecido por ustedes por invitarme a su programa, el magazine The Valerie Show, aquí con ustedes compartiendo un poco de PR en la casa. Así es. Bueno, y precisamente queremos preguntarte de tus inicios en la música, ¿cómo nació ese nombre PR en la casa? Bueno, te cuento, es una larga historia, te voy a resumir. Bueno, PR en la casa nació de un apodo que yo tenía en mi barrio, popular, me decían Paperti. Pues ese apodo me lo enganchó un tío mío que hoy, en estos días le pregunté, y él me dijo, lo único que me dijo fue que él ese apodo le salió como por inercia, y me lo colocó cuando pequeño, y así desde muy pequeño me estuvieron llamando hasta que yo tuve 13, 12 años que conocí el mundo de la música y me metí a aprender de la producción. En esos entonces yo monté un pequeño estudio que se llamaba Paperti Record en mi casa, y lo visitaban amigos míos, estudios que inventé yo caseros. Y desde ahí todo el mundo Paperti Record, Paperti Record, crecí en la música, y todo el mundo de Paperti Record, hasta que decidí abreviar palabras, decidí abreviar palabras, la P de Paperti y la R de Record. Ok, quedó así, PR. Sí, PR, de ahí fue que salió PR en la casa porque producí a mi casa. Ok, sabemos que también has lanzado muchísimas canciones, pero hay una canción especial que se queda en el corazón de todos los cartageneros, que es El Liso, y que tiene una historia bastante peculiar. Quiero que nos cuentes si esa historia de El Liso fue real. Sí, sí. Si cae un dinero, todo lo que es el cotidiano, defensa, justicia, un profundo de la justicia. Esa es una historia de la vida real, de un amigo mío que hoy en día está atrás de la reja por su mala cabeza. Pues El Liso trata de una persona que, de buena familia, un amigo mío que está atrás de la reja, la vuelvo y repito, de buena familia, la mejor educación, tenía ese pelado, no tenía necesidades. A lo contrario de nosotros, que siempre estábamos a través de él, porque él era en el colegio quien llevaba más cositas, quien nos brindaba la merienda y esas cosas. Y, no sé, conoció nuevas amistades y se metió al mundo malo y ahí fue que fue a tener a la cárcel. Wow, una gran historia. Esa canción fue éxito en todas partes. Sí, claro, claro, claro. Quiero que nos cuentes, has tenido junto algún tropiezo en la música, porque siempre los artistas como tú, que ya son reconocidos en Cartagena, siempre junto tienen un tropiezo y dicen, bueno, no, creo que no voy a hacer más champeta, voy a hacer otra cosa. ¿Tienes pensado cambiar de tu estilo de champeta más adelante? No, 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 o sea, no, fue fácil. Este camino, desde mis 12 años, que recuerdo yo que me metí en el mundo de la música, me ha tocado duro, porque en realidad nosotros no teníamos recursos para tener, ¿cómo te digo?, para tener los implementos de grabación y esas cosas. ¿Y qué hacíamos? Prestábamos, a veces empeñábamos cosas para obtener las cosas del estudio y así nos cerraban las puertas, se burlaban de uno porque no le veían talento a uno. Como estábamos en el momento de aprendizaje, muchos productores de esa época no creían en uno y nos cerraban las puertas y se nos hacía difícil. Pero gracias a Dios, Dios nos dio un talento y nos puso en el camino a este mundo y estamos dándola, estamos dándola y no pienso cambiar mi estilo, ni mi cultura, que es la champeta, ni mi género, porque en realidad la cultura champetúa va para encima y tenemos que luchar por ella para que crezca y se vuelva mundial. Así es. Estás lanzando también nueva música para este año que es El Meneíto. ¿Hay cierta complicidad con otros artistas en esta canción? La verdad, El Meneíto es una canción que es letra de mi amigo Luis Ibarra, compañero de canto, que es el que hace el dúo conmigo en esta canción. Yo ese día de grabación que llegué al estudio y escuché esa canción, les cuento, no les dudas, yo escuché tanta inspiración en esa letra que tenía la canción que me monté y le hablé con el productor mío y le dije, Luis, vamos a hacer esta canción champeta y el productor mío me dio mano y fue que sacó a flote el disco El Meneíto con Espeluque. Súper, está súper excelente. ¿También tienes preparado promoción para esta canción nueva? Bueno, esta canción estamos pensando en grabarle video oficial en Puerto Rico, República Dominicana. Ya se están haciendo vueltas de pasaporte para viajar pronto. Ok, perfecto. Y cuéntanos una anécdota de pronto de algún proyecto, algún video, una canción que hayas hecho y que te haya quedado marcado en tu vida. Bueno, canción que me dejó marcado en mi vida artística fue mi primer éxito, que fue El Liso. Ok, ok. Que, claro, 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 que cuando uno hace una canción con inspiración real, eso es lo que se vuelve un éxito, claro, éxito. Y tienes el apoyo de toda tu familia, ¿cierto? Totalmente, sí, claro. Ahora que di el paso profesional en la música, recibí el apoyo de ellos, pero antes sí era una lucha porque me decían, ves a estudiar, que eso no te trae nada bueno, que salte de eso, que tú no puedes vivir de eso, que los que están ya están. Exacto. Y no, es la perseverancia. Por eso yo les digo hoy a todos los muchachos que están metidos en este género, que perseveren, que sueñen, que esto se cumple. El que persevera, cumple sus sueños y llega a la meta. Por eso hoy en día PR es nominado a Premio Luna y será nominado a más premios por su talento y por su perseverancia. Y sabemos que vas a tener una carrera exitosa. Quiero que nos digas tus redes sociales para que las personas te encuentren y estén ahí conectadas contigo. Bueno, en fanpage, como PR en la casa, Instagram, PR Music 18 y pues las demás plataformas como en YouTube también me encuentran como PR Oficial. YouTube, en YouTube, en todas las plataformas. PR, encantada de tener este en vez de va del show y aquí en el magazine. Muchas gracias. A ti por venir. Ok, gracias. Recuerden que vamos a estar todos los domingos a las 12 y media de la tarde por el canal Cartagena. Y un agradecimiento especial para mi styling y mi office del día de hoy. Gerson Menko, peluquería y Equinoccio Boutique. Y por mi hermoso cabello, real extensiones.